Fue un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A Don Lamberto Quintero, nos sigue una camioneta Y van con rumbo al salado Vamos a dar una vuelta Pasaron el carizal, iban tomando cerveza Y un compañero le dice, nos sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, rugieron dos R15 Ahí cayeron dos muertos, enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero, señores, es cierto Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Y días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cuidaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente de la hacienda blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto No se le podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Cuéntame la velocidad Ya cuándo son Gracias.